me encontré el barco de super mario que pantallota en cuanto está esa pantallísima y no nos podemos de ir de nuevo la red de ir dando diciendo yo si no venimos a tianguis de los rieles y miren lo que me encontré en este carrito está súper padre en cuanto está el montacargas cuatrocientos cuatro mil ok los dos son chiquitos tienes dedo pequeño qué bonito está es una maravilla vamos vamos a conocer aquí el tianguis de los rieles se llama los rieles porque está el tren ya tuviste la banda exhala aquí tiene precios mira 100 pesos 9 pesos 9 donde dice 9 andamos en la paca dándole el vuelo a las compras a ver qué yo creo que me voy a llevar esa azulita en cuanto está azul está azul en cuanto está 120 120 bueno algo interesante de este lugar es que está tichado vean este chiquito te la pasas aquí en padre está fresquecito ahí brisita y miren allá está la bestia para allá está estados unidos y para allá está los demás pues aquí pasa la bestia y por eso se llama el tingis de los rieles vamos a seguir recorriendo las pantallas vestidillos y hay 120 los lentecitos tan tan bonitos y bonito no baratos sí sí hay para que pongan atención a mí a mi vídeo porque digo una cosa y piensa que dije otra que es pelucas oye para mí no tengo pelo me encontré el barco de super mario el castillo de culpa en cuanto al castillo 700 de castillo y 400 iguales el barco porque el barco es el castillo de culpa el malvado culpa el bosque de la iguja ya vamos a adquirimos ahí un fortnite seguimos en vivo acá cuando se pone este tiangui se pone diario sábado y domingo todos los sábado y domingo y a qué hora se levantan pues todos tenemos horarios diferentes hay personas que se van desde las 12 la una yo me voy hasta las tres a las tres ya son los últimos sí que pantallota en cuanto está esa pantallísima catorce cuánto mide gracias 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 acá acá es de pescar mira Ah, las redes El parche Esta es la de 20 pesitos Esta que precio tienes Llegó la hora de comer aquí en el tianguis de los rieles ¿Qué vamos a comer? ¿Qué nos vas a invitar hoy? A este menudo Nada, a todos se los va a cobrar ¿Qué pasa? Vamos a comer unas pancitas ¿Pero qué más vendes a la gente que viene aquí? Pesadillas, taquitos, menudo, sopes, birria Bueno, menudo, sopes, birria Nosotros vamos a pedir menudo que le conocemos como pancita Allá en nuestro pueblo ¿Y cuánto cuesta? 130 el chico y 150 el grande Ah, perfecto, pues vamos a comer ¿Y esto qué es? Horchata ¿Y este? Piña Piña Entonces, uno de estos y uno de estos Va Ahí te apago Miren, guisopulga de los rieles Ahí están los rieles Y ahí pasa la bestia, eh Miren, déjales, enseño lo que cumplí 30 pesitos 30 pesitos esta cajita Con esos muñecos Son 2, 4, 6, 8, 10 Bueno, ahí están los muñecos 30 pesos la caja Así como está El Black Panther Ya nos compramos nuestro agüita 30 pesos Y vamos a probar el pozole El Black Panther Pero miren lo que trae Tres granitos de 80 pesos De pozole Vamos a probarlo Hay más a pozole Que a Que a lo que debes saber No sé a qué sabe el menudo Pero yo digo que es un pozole Me anda casi transmitiendo A sus seguidores Bueno, los dejo Un segundo Mientras vayan a saber Algunas imágenes Porque yo voy a comer Para aguantar Fuerzas Está larguísimo este Ah, tiene patita Ya tuviste la banda Y bueno, pues ya terminamos De recorrer La pulga De los rieles ¿Qué te pareció? Bien, bien, bien Ya tenemos ahí armamento Compramos algunas cosillas Venden pancita Con pozole En el mismo plato Muy bueno, muy bueno Ahí dejaremos Dejen en los comentarios Cómo la prueban allá En su pueblo Y bueno, pues ya nos vamos Ahí les dejamos Este El video Dejen la manita arriba Comentar, compartir Y ya saben Hasta la próxima Chao, chao Chao